¿Qué es lo que sentís en este momento? Y para todos es que siempre podamos estar juntos y nada, no puedo hablar. No podés hablar, no estás así como muy... Estoy muy angustiada, muy angustiada. Los quiero mucho, mucho a estos chicos. Y bueno, esto fue muy importante para mí. Nada más. Nada más. Nada más. Suerte. Gracias. Bueno, así nos contó Romina cómo vivió tu...